Hola, aquí David con todos vosotros en un nuevo capítulo de N Terraria Estoy con el conejo, con la bestia Porque estamos en luna de sangre y quería aprovecharla Y así veis las cosas que tenía Mirad la defensa, mirad el daño que tengo con esto Y bueno, hemos estado un rato peleando en un mundo nuevo que he creado Que está en una dificultad más alta Bueno, no sé si veis que los bichos son bastante más fuertes y todos son gigantes Que parece el mundo gigante de Mario Y bueno, mira la arma que había conseguido Que no la viste al final Bueno, tengo este arma y también soy Soraka Dilo No puedo Dilo No puedo Dino Si, es un plátano Nadie se espera el plátano Bien Bueno, eso hoy enseña tu arma Es el arma del que todo conejo desea tener en suspensa Es el arma del conejo, literal Si, tiran bien Yo hubiera flechas que no son flechas Yo tengo un puño Bueno, vamos a empezar por este Si, porque bajamos a matar a la muralla de carne y eso No estamos alto No estamos alto Tranquil Ya, 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 ya subió el volumen de la música Y los tiran bien Y los tiran bien Y los tiran bien Y los tiran bien Que pedazo de ojos ¿Dónde vas? Que pedazo de ojos No, pero chiquitillo Bueno, tampoco es chiquitillo Es más grande de lo normal No, no es normal Es más grande de lo normal, eh Yo, Alex, a mi tercero lo normal Tío, tienes 500 o 100 mil de vida No, no es normal Es más grande de lo normal Yo, Alex, a mi tercero Es pasmatizador Yo no, tío Yo lo veo más grande Yo veo el retinator más grande Yo no, yo también, yo también Así un poquillo Ya sabes, un tallito de nada Metele la lluvia de flechas Vale, vale Dices que tiene un cooldown que no veas Si vas y lo fallas Ahora sí la has dado No me has dejado No, ahora he hecho doble tiro No me has dejado práctica con mi habilidad No me seas Claro, encima tengo ya la culpa ¡Payun! Se la ha comido, ¿verdad? Pues yo estoy a punto de morir Lo bueno es que estoy viendo Que les afecta el retroceso Ese es un punto favor para mí Porque tengo un retroceso de... Vamos, de... De... Mucho y lo siguiente Estoy viendo que hay bichos Incluso luchando a un drago Ya, ya, yo también lo sé Yo me estoy dando cuenta De que el espalmatizador Tiene un millón ochocientos mil de vida Un millón ochocientos... No No puedo verlo Tiene mucha Sí, tiene mucha Has visto los números que hay, ¿no? Sí, son muchos números Nos va a llevar mucho tiempo ¡Payaso! ¡Payaso! ¡Joder! ¡Cretinator, muérete ya! ¡Que te quedan 27.000 de vida! ¡Me cago en todo! ¡Payaso, muérete! ¡Hay mucho bicho! ¡Retinator no se quiere morir! ¡Purra, ¿el tinator está aguantando un cabrón? ¡Murió! ¡Bien! Yo seguí aguantando el espalmón y el escarón Han soltado otro ojo Voy a por él Lo tengo Ponte las flechas de bufón Te atraviesan al enemigo He soltado las flechas de bufón infernal No Nada, que le queda Bastante menos vida Diría que le queda menos Pero es que no sé cuánta le queda ¡Se mueve mucho! ¡El retroceso la afecta! Me ha matado, macho Por la mierda del retroceso Me he estado pegando todo el rato ¿Cómo se nota que es esta de menos nivel? ¡Ojo! Ahora da miedo Todavía le quedan 800.000 de vida ¿Sabes? Y ya ha cambiado de forma ¡Toma! ¡Sí, sí! ¡Muero! Yo estoy vivo ya ¡Toma! Se las ha comido todas Vamos a poder con él Me ha hecho insta-kill Joder, macho Que están todos los putos bichos en medio ¡Ah! Es un nivel de dificultad más difícil ¿Eh? ¿Qué te pensabas tú que iba a ser? Y eso que esto es difícil Que no estamos en el modo suicida Por tu culpa Vamos por el difícil Seguro más divertido ¿Aparezco y me pego un bicho? Yo estoy a 10 de vida Bueno, 156 de vida Yo estoy a cero ¡Ah, que mola! Mola mucho ¡Uy! ¡Uy! ¡Por el retroceso! Ya ven ¡Qué madre, hijo de puta! ¡Chiu! No es por nada Pero se acaba la noche y no muere Bueno, le quedan 200.000 de vida ¿Por qué se ha hecho TP? ¡Se ha hecho TP en mi cara! ¿Pero qué tienen contra mí hoy? Tío, que se me ha hecho TP en la cara Claro ¿Y quién no? Te has acojonado De esa manera Vamos, que le quedan 34.000 de vida Después de haberle quitado 2.000.000 de vida Tiene que morir ya Ya está Ya está ¿Qué ha dado? A los platinos Nada, no Para no darlo realmente En común La próxima vez El infamatizador Muere primero Por favor La próxima vez Yo estoy con mi mago El guerrero sirve Pero Contra otro tipo de jefes Contra este, vamos Es una mierda Se nos acaba la noche ya, tío Adiós, luna de sangre Entonces nos pongan más jefes Que si este nos ha costado No quiero ver lo que nos cueste Hombre, el destructor va a caer fácil Porque acuérdate que con el mago yo le reviento ¿Con el mago? Claro, pero es que voy a entrar con el mago ahora Solo estoy aprovechando la luna de sangre con este Quiero más bananarangs Pasas, pasas La corona del mago de sangre ¿De qué? La corona del mago de sangre Úsala, es para invocar, jefe Pero si ya hay noche Da igual, si se puede invocar de allá también Ah, vale Amanece Amanece Le voy a matar a puñetazos ¿Dónde estás? ¡Ve de aquí! Aquí está ¡Muere! Dios, la vida que le he quitado en un momento Lo he matado yo ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué soy yo? Yo solo digo ¡No, se ve, hijo! Toma ¿Qué es? ¿Qué es? Ahí, este color ¿Qué es? Vale, te da el botón A la mierda No se me ve No sé Sé que no se ve Es para que me la pase y se me la pruebe ahora con el mago Salte ¿Se me subió el volumen de la música? Salte tú también para que tenga las habilidades con el mago Sí, hombre Me voy a salir yo Sí Vas a salir ahora mismo No, no voy a salir en ningún momento Porque soy así de poderoso y porque espérate que tengo que coger la calavera Vale, ya Ahora sí ¡Me cago en tu calavera! Ah, mierda Ya está Es gracioso porque han arreglado varias cosas Ahora el mapa funciona y tal Se ve Metieron una habilidad nueva al mago Que se la han quitado otra vez Porque no funcionaba Reiniciaron las habilidades de los magos Se tenían que volver a poner todos los puntos Que mejor Porque así he podido asignarlos a lo que quería Y ahora el F3 no funciona para usar habilidades Total, solo usaba tres habilidades Así que no me influye Pero Anda Bebe slime ¿Por qué me dais el gorro de ninja? Porque me dais Así de siempre ¿Dónde está? ¿Dónde está? En tu cabeza No, esa es la máscara No, el que estaba encima de ti No, no Pero que digo que esa es la máscara El bicho Que mire mi máscara Que sí Que lo sé Sé que te referías a que el bicho lo tenía encima Conejo Nunca Yo por ahí no voy Que está la jungla Ah, por cierto Por cierto Enlazo a patatas Enlazo a patatas Es daño a distancia Lo que pasa es que tiene un rango de mierda Tiene un rango de mierda Quiere venir O sea, se llama Potato Launcher Bien, un potato launcher Cero de que tenga un cañón conejo Tiene mucho menos daño Que un cañón conejo Sí que es una mierda Sí, me gasté un platino ¿Problem? Joder Es que mola para subir hacia el cielo Dios, no quiero que le salga un Wyvern Oh, yo quiero ver a un Guillermo ¿A un Guillermo gigante? Sí Pues venga Vamos a buscarle Pero no va Pero yo sí Joder, volar, pía Wyvern Wyvern Que viene ¡Socorrito! ¡He quedado pillado en un árbol! Uf Va a quitar solo 500 Sí, sí Pero que... Parece que este no está bufado Porque cae rápido también Esto es una mierda Mira, mira nada Yo aquí ilusionado por el mundo Nadie ha comido mucho últimamente ¿Eh? Que Nadie ha comido mucho últimamente Lo peor es que tengo la música en el centro Y es como... Nadie es presente ¿Qué cancenteones aquí? La de Shake Interesante Cuando aparece Shake y te... No, cuando aparece Shake Y empieza a hablarte Suena la canción Que es una musiquita de arpa super gay Igual que Shake No, porque sigue en cerdas Que te pone Pero te enfadas tú solo, encima Venga, que ya estamos a ser nuestra amiga de la jungla Yo me tomo una poti que no me fío ¡Qué gracia! En frente de un toso tortuga Espérate, espérate ¡Lol! La música del centro del bosque Yo tengo la del bosque perdido Del Nayer Porque he visto se alertar un bicho para arriba Y ha desaparecido Vale, está ahí Lo acabo de sentir encima mía Ahora se dan fantasmas con... Con llamas de colores Y tendré que hacer un puzzle Matándolo A la mierda Y si solo es una tortuguita Lo sé Pero es muy feo Y que quita dos mil de vida cuando se teca encima, ¿sabes? Sí Ah, y viene el mercaderio y no viene el guía Bien, bien Mira lo que tiene detrás Lo que he esquivado Ese bichito pequeño En el agua parece que hay barracudas Pero... Eso lo parece Yo no sé qué había Pero no puedo moverme bien Y ya voy a terminar de castear Estos no son barracudas Estos son la madre de las barracudas prehistóricas ¡Ja, tortuga! Acércamela, acércamela, acércamela Acércamela Nada, ya no Porque he fallado No lo has traído suficiente No, has pillado el bicho que quiere pillar Ayudadme, tú has echado a matar a nosotros Que por cierto necesitamos matar un montón de tortugas Para hacerle la armadura de tortugas Sí Sobre todo para el guerrero El guerrero es gay ¡Para la bestia! Pero no es bueno Puta coña de los caballeros de la mesa cuadrada Sé que te moló ese conejo De hecho sé que... De hecho sé que... Te hiciste un conejo precisamente por eso No, el conejo decidió hacerlo mucho antes de eso Pero eso fue una de las razones para mantenerlo Aunque la razón principal fuera las maldigueras de pareja Pero ya no las tienes Por eso muchas veces tú sin pasarme a algún demonio O aquí también Oh, que apareció la tortuga No es por nada, pero ven Que estoy acorralado Con un par de plantas gigantes No, yo estoy diciendo que acaba por bichos saltarían Con los hostiles Sí, es normal Pero cuando tiene un conejo Mira, pero Mira, es una gran familia ¡Ajá! Esa piraña quería ser normal No es realmente la gigante Mira, del engaño Desierto Desierto Y en... Espérate, espérate ¡Oh! ¡Gerudo! ¿Eh? ¿Eh? Eh... La canción del valle de los gerudo De las guerrudo ¡Tarán! ¡Oh, oh, oh! Espera, 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 espera ¿Has visto alguna guerrudo? Lo que he visto es una... Pirámide Que yo creo que la entrada está por aquí Llámame loco, eh Yo quiero ver a los gerudos, tío Que son negros o enormes Cúbreme porque tengo el inventario petado Que jugo... Que jugo... ¡Lol! De repente se ha cambiado... Aquí se cambia... Vale Se acaba ahí el bioma, ¿no? Se acaba ahí el bioma, ¿no? Va a salir la madera de la momia No me queda aquí... Entro aquí y se cambia la... Se cambia la... Se cambia la... Aquí no... Aquí está... La entrada está aquí... Mira... Una familia de madre momia... Y ahora no defender a sus hijos... ¡Adiós! Me has matado yo... Sí, claro... Tu culo es un futbolín... Mi culo es un futbolín... Sí... ¡Culo gordo! Mola... Yo... No digo nada... Pero... Soy Nasus... Soy Nasusir... Y coge esto... Campeón... ¡Qué dinero! Sé que te mola mi traje... Por otro lado... Si se ve... No... 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 Para mí que se le va a caer el internet... Eh... Llámame loco... ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Fuera! Vamos a explorar un poco la pirámide esta... Es lo que vuelve... Ah, qué bien... Y se acaba sin más... ¡Cómo mola! Bueno, visto que no vuelve... Lleamos 20 minutos... Vamos a dejarlo por aquí... A ver si consigo contestar con él otra vez... Y... Si... La encuentro... Volvemos a seguir grabando... Y nada... Ya sabéis... Si os ha gustado el like, ahorita os suscribís... Y hasta la próxima...